Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que mi sol está bien tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo respestará la mujer que le ama Porque sigue siendo mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor soy yo The King Y uno de los heartes es mine Y lo podré Y lo podré Y lo podré Baby, a heart is mine, and you'll love me forever Baby, a heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con frisas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía